Domen Makuch, este es el más rápido del FC Barcelona y lo ven adentro, podía haber lanzado de otra manera, pero decidió el Barça contra el Magdeburgo, 10 goles, doble dígito, en Arabia Saudí en la final, de piernas, Domen Makuch, como así se protesta, te las va a fallar, te va a fallar una si acaso, como la anterior, y ahora ha sacado 7 metros, Dicamem, va a ser la referencia del Barça, ojo, Domen Makuch, finta, lo hemos visto antes, lo rápido de piernas que es, y ahora lo hemos visto, Frade, Frade con Makuch, Makuch, el pase por debajo a Frade, el pase, por debajo de las piernas, Domen Makuch, toma ya, Assone es muy encima, Domen Makuch, y el talento, ahí ven, finta y rosca, se abre Richardson, tiene la bola Makuch, Makuch a la esquina con Aleix, Domen Makuch, ahí lo ven, me lo ha quitado la repetición, y los movimientos de la primera línea del Barça, Alicain, 7 segundos, Aleix Gómez, la colgada, Mabiniel, ha metido una ventaja en el marcador de 6 arriba, ya ven, efectivamente, la pareja de árbitros Asturiana levanta el brazo, Domen Makuch, consigue anotar por él, También tiene sus jugaditas preparados, como no, Frade, ahora por el corte, asistencia Domen Makuch, se pide ya pasivo, amenaza de pasivo para el Barça, Makuch, para que le imprime su nuevo movimiento y no pierde la garantía en el lanzamiento, en 15 metros, Domen Makuch llega a finta, sube el balón botando, el pase hacia el extremo, Aleix Gómez a placer, adentro, Ahí ven,